Los charros que embrió sus caballos, van dejando en los tendidos, en las damas mil desmayos, en los hombres mil rugidos. Charros valientes cabales, que a la muerte traen el reto, sin tener más parapetos que sus manganas y fiales. El extracto de un bol machado, ojos de brazo encendida, fina navaja en la pata, el giro luce en el ruedo, su media luna de plata. San Marcos Evangelista, santo de mi devoción, no me dejes de tu mano, que voy al giro en un costón. Don Edmundo Gámez Orozco, profesor, político, poeta y exgobernador del Estado de Aguascalientes. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta tierra de buena gente, valientes toreros, grandes charros y excelentes galleros, a tan importantes personalidades, expertos, conocedores y con un gran compromiso por preservar estas dos actividades que nos dan identidad, pertenencia y orgullo de ser nacidos en esta bendita tierra. Doctor E. Ted Bixler, fundador de la Sección Nacional de Criadores de Aves del Combate, bienvenido. Don E. Ted Bixler, presidente de la Comisión Mexicana de Promoción Galística, bienvenido. Ingeniero Edgar Lizarra Gaposos, fabricante de navajas Gulterman, sea usted bienvenido. Don Francisco Claudio Juan Luis Uribe, director general de la revista El Palenque Toro, gracias por estar aquí. Doctor Juan José de Alba Martín, presidente de la Asociación de Charos de Calene, gracias. Doctor Miguel Ángel Tampia González, de la Asociación Mexicana de Charos, la licenciada Yasmín Muñoz de Mira, delegada de Escarabuzas del Estado, gracias. Y de nuevo, a mi amigo, el ingeniero Ubaldo Jaime Pasillas, gracias por estar aquí, ingeniero. Compañera Marta Márquez, gracias. Compañero diputado Fernando, gracias por estar aquí. Púntale, integrado. Amigos todos, sean bienvenidos.